Música Que pasa gente como estamos aquí y aquí estamos de vuelta por el canal y lo que os vengo a traer en el día de hoy Otro videito más con una de las bills que realmente más baratas están funcionando Digamos que incluso seguramente consigue tu premio en un día en corruptas o en mis o incluso ganking con esta bill Ganking no funciona tan bien pero en mis y corruptas es una bill sumamente potente Incluso como le han reworkado ahora pues bueno tiene digamos que Eh, tú, tú que me estás viendo, mira, clicas aquí Clicas aquí y campanita Ya Ya Más jugabilidad, tiene más gameplay, no es tan sencillo de jugar, ¿vale? Y no es más que lo que estés viendo en pantalla, me refiero al arco normal El arco del iniciado, del experto, del anciano, del gran anciano y de tu puta madre Básicamente, ¿vale? Entonces, la bill es sumamente simple pero tiene sus pequeñas mecánicas Vamos a empezar obviamente por una montura Yo siempre recomendaré el ciervo Eh, cuando sois nuevos, pues bueno, un caballo T3, no está mal Y quiero recalcar que esta bill sirve para corruptas y para mis Lo único que cambia entre las corruptas y la mis es la capa Que para mis vamos a ir con una muerto vivo Y para corruptas vamos a ir con una deathfall ¿Vale? Es lo único que cambia, ¿vale? Empezamos Botas de caballero Unas botas de placa, cualquiera La clásica carrera que nos recupera un poco de vida Chaqueta de mercenario Podemos llevarla de dos maneras Con la sed de sangre así Y en el caso de que nos toque otro arco o un maldi Con invi y cosas raras Si sabemos que nos va a quitar la mercenario ¿Vale? Porque se puede tirar una invi Porque tiene un devolver daño Porque se puede ir corriendo Podemos utilizar el parry de fuego ¿Vale? Pero yo recomiendo empezar a aprender con sed de sangre ¿Vale? Luego En la cabecita, en el cabezolo Vamos a utilizar capucha cazador No está nada mal Capucha del momento Refleja el 100% del daño Que nos efectúan La verdad que no puede faltar ningún tipo de build Vamos a ir con capa de muerto vivo Para mist Y capa de death for Para corruptas Y obviamente por último Una bolsa normal Para cargar nuestro beneficio Y un arco del maestro ¿Vale? Vamos a empezar con esta combinación ¿Vale? Vamos a empezar con esta combinación Pero Si vemos que nos quedamos manadas Podemos hacer este cambio ¿Vale? Y yo siempre Pero siempre, siempre Recomiendo ir con esta combi ¿Por qué? Porque La gran mayoría de builds Que se están utilizando Son melee Y vamos a fijarnos Que hace nuestra Q Es un stun Que hace daño Y desplaza hacia atrás Aparte de que también Corta habilidades Suponiendo Imaginemos que alguien Pues Tira el salto del arco Si yo consigo Tirarle la Q A la vez que él Tira su salto Le voy a cortar El salto ¿Vale? En el caso de que nos toque Un rango enfrente El único cambio que vamos a hacer Va a ser este de aquí Y posiblemente Podamos cambiar nuestra Energía Por ralentizar al objetivo Para así tenerlo Más sometido Pero mucho cuidado Con nuestro maná Porque podemos sufrir De falta de maná Si spameamos continuamente El veneno El veneno no hace falta Spamearlo Lo podemos estaquear 1 2 Y 3 Y no hace falta Stackearlo Hasta que se quite Una carga Ya que no coge Más cargas ¿Lo veis? Si nosotros Spameamos la Q Vamos a empezar A perder bastante Bastante maná ¿Vale? Obviamente Pues bueno Consumiendo la E Los saltos La D ¿Vale? Siempre mantener al rival Con 3 cargas De veneno ¿Vale? Y vamos a ver La E La famosa E ¿Qué hace la E? Al activar la E Tendremos 5 ataques potenciados Que si justamente Nos quedamos con 2 Y daseamos Vamos a volver a tener 6 ¿Vale? Entonces La mecánica Súper simple Os la vuelvo a explicar Si nosotros Utilizamos la E En antaño La E nos potenciaba La Nos daba velocidad de ataque Nos daba daño ¿Vale? Pues ahora hace lo mismo Pero tiene una mecánica Oculta ¿Qué quiere decir? Nosotros Activamos la habilidad Y tenemos 6 flechas Hacemos 1 2 3 Y 4 Cuando queden 2 Volvemos a dasear Y tenemos 1 2 3 4 5 6 Mientras le vamos Estackeando veneno Al rival ¿Vale? Y realmente No tiene más Más mecánica Si el rival Está huyendo Le vamos a perseguir Mientras le estiramos Le estiramos veneno Le estiramos E Podemos incluso Usar la E Para perseguir ¿Vale? Ya veis el corto CD Que tiene Tiene apenas 9 Segundos de CD Es súper poco Y después Pues obviamente Vamos a combinar Con una comida Que es el quiso de anguila Yo lo llevo T6 Porque es muy caro Yo recomiendo Que si no podéis Utilizar tortillas ¿Vale? En su efecto Pero esto lo que hace Es darnos daño Y velocidad De tiempo de espera De recarga de habilidades Y luego unas pociones De curación También Sirve muy bien Las de gigantino ¿Vale? Tranquilos Chavales Porque os puede parecer Pues muy muy simple Incluso dirás Coño Pero como me zafo De una conce de muerte Como me zafo Hay que usar muy bien La base de la bill Gira en torno a esta W La base de la bill Gira en torno a esta W En el caso de que usemos Imagínense que el rival Está huyendo Y nosotros tiramos La E La W Perdón Para acercarnos a él Eso tenemos que Aprenderlo muy bien Porque eso nos puede costar la vida Imaginemos que es una Doble espada Que estoy viendo de nosotros Pero aún no ha gastado Ni la E Ni la Mercenario Si nosotros gastamos W Y nos ponemos a melee de él Posiblemente nos salte Y nos vaya a reventar Porque un arco Aunque parezca fuerte Es muy squishy Es muy blando Entonces la W Siempre la vamos a tener que usar Con mucha cabeza Podemos fallar Q Podemos espamear Y fallar E Pero la W Es nuestra victoria Si nosotros Inteamos la W Vamos a estar muertos Es lo que nos da La distancia con el enemigo ¿Vale? Y obviamente Pues bueno En caso de que nos equivoquemos Tenemos la D Tenemos la Mercenario Fíjense Cómo se cura la Mercenario 150 150 150 Daseo 150 150 150 Es una puta pedrada Lo que se cura ¿Vale? Pero bueno Ahora si chavales Os pongo un par de clips Para que os riáis Sobre todo Y también pues veáis Un poco los combates Yo os digo que soy Un pocho con el arco Pero es una build digna De enseñar Una build simple Y sobre todo barata Una build que no vale Ni 300.000 de silver A nivel alto En corruptas Y en mis Y en nivel bajo Pues vale 50.000 Incluso sirve para PvE Sirve para PvP Está bastante bien Baratita Simple Útil Y sencilla de entender ¿Vale? Ahora si chavales Nos vemos nuevamente Al final del vídeo Espero que os sirva Que os divirtáis Y bueno Nos vemos ahora Se cambió a rango A ver si se muere Ahora si podés clipear ¡Suscríbete! 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 daño igual dedicado por vida no hombre la misma vaca la vaca la vaca la vaca ese pochito bien vamos para el vídeo otra más y bueno gente hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy espero que os hayáis divertido que hayáis entendido una nueva build sobre todo y también pues bueno que hayáis aprendido un poquitito sobre este arma tan desconocida o tan abandonada como era el arco normal que realmente solo se utilizaba para o dar por saco o hacer verdes o mazmorras y jugar pv y ahora lo han adaptado para tener una utilidad en pvp vale espero que os divirtáis con ella que saquéis mucho profit mucha skill dejadme un comentario un likeazo suscríbanse si no lo están y nos vemos en el siguiente vídeo un besaco y chao chao a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal!